Vamos a hacer un cajuto, saben lo que es, pero digital, ¿vale? Entonces, no sé si conocen a Edwin Rivera, que es un cantante de salsa, ¿no? Tiene una canción que dice que levante la mano quien no lloró por amor, ¿no? Así que no sé si conocen la canción. Lo primero, entonces voy a pedir que levante la mano quien ha estado en el carnaval de Tenerife. Empezamos mal. Muy bien, segunda pregunta. ¿Quién ha usado el fumacenil hondovenoso? Que levante la mano. Casi todo. Y tercera y última pregunta del CAHUT. ¿A quién le ha convulsionado un paciente después de usar el fumacenil hondovenoso? ¿Vale? Bien. Entendemos el problema, ¿no? Probablemente otra parte del auditorio no... Ya pueden apagar. Gracias. Dentro del coma cóctel, inicialmente solo había cuatro sustancias, ¿no? La tiamina, la glucosa, la naloxona y el oxígeno. Así se definió. Bueno, después usamos el fumacenil hondovenoso sin estar dentro del coma cóctel, ¿no? Y bueno, hay un tercer grupo de sustancias como la hidroxicobalamina que sí que se ha incorporado, ¿no? Otras que si bien no son para revertir el coma, sí que el enfermo que se nos pone tonto, que se nos choca intoxicado tenemos que usar, como la fisiostimina, el bicarbonato o la tropina, sobre todo por las arritmias. Y, como estuvieron ayer, la emulsión lipídica, ¿no? Muy bien. Este es Golfran. Golfran ya tiene casi 80 años, sigue en activo. Es uno de los padres de la medicina de urgencias en Estados Unidos, de la época de McCarthy. Fue represaliado por el macartismo. Si conocen el vídeo... 24, 7, 13 y 5, lo habrán visto, ¿no? La historia del desarrollo de la medicina de urgencias en Estados Unidos es uno de los principales, junto con Tintinalli o Rosen, que sale en el vídeo. Pues yo estaba con él, en el Bellio en Nueva York, es el hospital que sale ahora en la serie New Amsterdam Hospital. Es ese hospital. Y, coño, al tercer día de estar allí, los intoxicados por benzodiazepinas no le ponían flumacenilo, sino lo dejaban allí. Y, al tercer día, pregunté, digo, uy, ¿por qué no le ponen flumacenilo, no? La mirada, vamos, me fulminaron. Yo pensé que me echaban. Golfran es el padre de la toxicología clínica norteamericana y probablemente mundial. Ya tiene ocho ediciones. Su manual, que es el que todos usamos, es el Harrison de la toxicología clínica, al cual les recomiendo. Y yo, ¿por qué me habrán mirado así esta gente, no? Pues, Golfran, dos años antes de estar yo, había escrito esto, ¿no? El flumacenilo es un antídoto en busca de una intoxicación en la que usarlo. Bueno, pues, entonces, cuando uno abre el Golfran, la primera página dice, antídotos de uso más frecuentes e indicados, ¿no? Si ven aquí, si, coño, aquí nos falta algo, ¿no? Por ahí, si uno va por orden alfabético, pues, falta el etanol, ¿no? Para la intoxicación por metanol, ¿no? En este caso, ellos tienen el fome pisol, con lo cual, pues, se entiende que no esté. Pero falta el flumacenilo, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Si nosotros lo usamos, ¿verdad? Y, bueno, salvo algunos que nos convulsionan, lo usamos bien, ¿no? En este consenso del Colegio Americano de Médicos de Urgencias, lo mismo, ¿no? Cuando hacen el metanálisis, llegan a decir, ¿no? Pues, ni flumacenilo, ni fisostigmina, hay consenso para decir que debe estar en todos lados. En base, según ellos, a la evidencia. Tanto nuestro grupo de toxicología, como el grupo de farmacéuticos de urgencia, ¿no? Como la red de antídotos, decimos que sí tiene que estar, que quede claro. ¿Cuál es el mecanismo de acción del flumacenilo? Saben que es una benzodiazepina, que es un antagonista competitivo del receptor GABA, de las benzodiazepinas, y un agonista muy débil, ¿no? Y cómo actúa si no hay intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? Si se lo damos a un voluntario sano, pues nos produce ansiedad, agitación y convulsiones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el intoxicado por benzodiazepinas. Sabemos que producen sedación, ¿no? El enfermo se nos duerme, ¿vale? Pero la depresión respiratoria quizás no la produce, ¿no? Lo que pasa es que nos asusta que esté deprimido desde el punto de vista neurológico. Hay muy pocas muertes de intoxicados por benzodiazepinas, prácticamente ninguna. Lo que sí se ha visto es que las que hay son por broncoaspiración del paciente. Según Goldfran, según muchos de los autores americanos, sería suficiente con proteger la vía aérea. Ellos abogan incluso por intubar antes que dar flumacenilo, un poco fuerte, pero es lo que dicen, ¿no? Y los que tenemos pacientes, sobre todo en observación, intoxicados, a veces es fundamental tenerlos un poco sedados. Sobre todo si tenemos capacidad de observarlos de forma adecuada, con el ratio de enfermería, con un monitor, pues mejor que esté que nos esté dando el coñazo, ¿no? Y ahí brincando en la cama, ¿no? Cuidado con las intoxicaciones mixtas, ¿no? Es muy raro que haya una intoxicación pura por benzodiazepinas. A ver las aislas, pero no son... Y hay una terapia nueva, igual que ahora hablamos de la emulsión lipídica, novedosa, que la presento hoy aquí. Que es la posición lateral de seguridad. Ninguno la usamos. ¿Cuántos enfermos se trasladan en ambulancia con disminución del nivel de conciencia en posición lateral de seguridad? Cero. ¿Cuántos dejamos en observación de urgencia? Cero. ¿Cuántos están en la camilla pendientes de ver en posición lateral de seguridad con disminución del nivel de conciencia? Cero. ¿Vale? Además, en el uso del flumacenilo hay que tener en cuenta que la vida media es muy inferior a la mayoría de las benzodiazepinas, con lo cual puede haber resedación posterior. ¿Y qué eventos adversos tiene? Un síndrome de deprivación a benzodiazepinas. No sé si lo han visto alguna vez. El paciente lo pasa mal. El enfermero lo pasa mal. Y el médico responsable lo pasa muy, muy mal. Produce convulsiones. Y produce arritmia. Esta es una revisión frente a los americanos, una revisión hecha en Francia, con casi 500 intoxicados. La mitad de intoxicaciones mixtas, ¿no? Y ellos vieron que en el 96% de los intoxicados por benzodiazepinas no estaba indicado ponerle el antídoto. Aún así se le puso al 7%, ¿vale? De los que un 39% no estaba contraindicado. Hubo pocas complicaciones, ¿vale? Y no hubo diferencias en los resultados a la alta de los pacientes. Esto quiere decir que, bueno, frente al temor americano, nosotros cuando lo usamos, pues parece que no hay tanto problema. ¿Cuáles serían los pacientes de bajo riesgo? Lo fundamental es que es el criterio clínico el importante. ¿No? No hay que adoptar actitudes rutinarias. Hay que ver la cantidad tóxica. Si nos interesa tenerlo pelín dormido, si está en posición de la tal oscuridad, con suplemento de oxígeno. Pacientes que tengan bajo nivel de conciencia con las constantes normales. Se ha dicho varias veces a lo largo de los dos días, la frecuencia respiratoria es la constante ausente. Y erróneamente la sustituimos por la saturación de oxígeno. No debe tener focalidad neurológica. No debe haber sospecha o evidencia de ingesta de tricíclicos. Recuerden que es aumento del QRS o aparición de onda R, AVR, un patrón similar al patrón de brugada. No debe haber historia de convulsiones previas ni consumo crónico de benzodiazepina. Voy acabando. ¿Qué contraindicaciones? A lo contrario, porque quiero remachar el concepto. Que no haya historia de convulsiones o que no haya convulsionado en esa asistencia. Dice, coño, pareces tonto. No, porque si lo trae la ambulancia, el SEM, y no preguntamos o no prestamos atención a lo que nos transfieren, pues a lo mejor ha habido una convulsión que no hemos tenido en cuenta. El uso crónico de benzodiazepinas. Hasta el 60% de la población en algunas ciudades consume benzodiazepinas de forma crónica sin estar recetada. Las consiguen plan B. Sustancias proconvulsionantes, la coca, y otros fármacos. Los antidepresivos tricíclicos. Anselma nos hablaba ayer, ¿no? Usemos en el dolor crónico los tricíclicos, ¿no? Como primera opción. Pues cuidado, que uno piense que ya se usan los ISRS en los pacientes, ¿no? Pues no, se siguen usando los tricíclicos también. ¿Vale? Teofilina, caravancepina. Pacientes agitados. ¿Vale? Sustancias que producan hiperestabilidad miocardia o si el paciente está hipoxémico o hipotenso. Del estudio francés que les decía antes, ellos comentaban esto, ¿no? Decía, pocos pacientes se benefician y pasamos por alto las contraindicaciones. Era una serie pequeñita, pocos enfermos se pasó por alto, pero se pasó en algunos como ha pasado en la sala, ¿no? O sea, algunos metimos la pata, ¿no? Hemos metido la pata al usarlo, ¿no? Y recuerden que en el grupo de toxicología de SEMES, en sus estándares e indicadores, hay dos referidos al uso de flumacenilo. Bien, pues para acabar, si me encienden la luz otra vez. Vamos a hacer la misma pregunta. Valoramos siempre las contraindicaciones del uso de flumacenilo. Los que digan sí, que levanten la mano. Espero que la charla les haya servido para pensar a partir de ahora en flumacenilo. Gracias. Gracias. Gracias.